Ok, bienvenidos, vamos a empezar con el webinar de hoy, es sobre Next Generation Internet, sobre la llamada convocatoria que está abierta. Mi nombre es Yaglyosha Pasic, trabajo en ATOS y estoy involucrado en el proyecto Speak NGI como Business Champion, como digamos un miembro externo del proyecto Speak NGI, que es un poco el proyecto que da soporte a varias llamadas y que está terminando ahora. Vamos en la agenda, hoy tenemos varias presentaciones. Primero voy a hacer un repaso a lo que es las llamadas abiertas de Next Generation Internet, la siguiente generación de Internet. Luego mi compañero Andrés va a presentar más en detalle del proyecto Ledger y la llamada que está abierta, que se llama NGI Ledger. Y al final, la siguiente, bueno, la presentación, la tercera presentación será un poco mi opinión sobre la llamada y confianza, NGI Trust, y un poco la opinión personal sobre el tema que se ha mencionado en la llamada. Al final vamos a tener tiempo para presentaciones y preguntas de los que estáis conectados. También quería introducir, pues bueno, en este webinar está organizado por Sara y el equipo de Trust IT de Speak NGI, del proyecto para cualquier pregunta. Yo por desgracia no tengo, no estoy conectado, no puedo ver las imágenes, las transparencias. Cualquier pregunta por chat o lo que sea, pues Sara me lo mandará a mí. Bueno, pues vamos a empezar con las transparencias, con la llamada y la descripción de los cuatro temas que están abiertas. Bueno, pues, ¿para qué? Bueno, el presupuesto que está disponible es para los proyectos de investigación y desarrollo, sobre todo los conceptos que están orientados hacia un internet más abierto, seguro. Entonces, el nombre Next Generation Internet obviamente se refiere a mejorar internet que está ahora, no es reinventarlo desde cero, pero sí que se pide los proyectos que tengan un fuerte componente de investigación, con lo cual solo se va a financiar los casos de uso y los proyectos que tienen contribución a la sociedad, contribución a mejorar internet e introducir tecnologías sin olvidarse del componente de sociedad, de internet que está orientado al usuario, internet más humano e incluyente. Entonces, es un poco balancear con varias cosas en la propuesta. La siguiente transparencia, ¿para quién están estas llamadas? Bueno, pues, actores que pueden venir de los grupos de investigación, académicos, o bien startups, las empresas nuevas y pymes, pequeñas y medianas empresas que trabajan en el campo de tecnología avanzada. Cualquiera de estas empresas puede solicitar, dependiendo de la llamada en el consorcio, cada llamada de estas cuatro que vamos a presentar tiene en su página web las condiciones que piden si tiene que ser consorcio o qué tamaño de propuesta se espera. La siguiente transparencia es las llamadas abiertas. Hay cuatro. La primera es la que después voy a dar mi opinión personal, bueno, la que conozco un poco mejor, que es la de confianza en internet, la siguiente generación en internet. La segunda es ledger. Bueno, la palabra ledger, no sé si en castellano sería como un libro mayor o un libro donde se apuntan cuentas. Entonces, en este contexto se refiere a tecnologías descentralizadas, al uso de blockchain y eso lo explicará más tarde mi compañero Andrés en una presentación posterior. La tercera es, bueno, las últimas dos, la NGI Zero, que es un proyecto también financiado por esta iniciativa que lanza las llamadas, dos llamadas. Una es sobre búsqueda y descubrimiento de información, de contenido, de datos y aquí también haré un poco, un breve repaso sobre el tema que están esperando y que van a financiar. Y la última es también el mismo proyecto que lanza las llamadas sobre privacidad y tecnologías, otra vez tecnologías relacionadas con confianza. Y aquí también hay temas quizás que se solapan en cierta parte con la llamada de la primera de confianza en GI Trust, pero también hay mucho más, lo que esperan es aplicación de tecnologías relacionadas con la privacidad. Bueno, la siguiente transparencia es sobre las fechas límite para NGI Trust. La llamada y Ledger es 30 de abril y otras dos tienen una fecha de cierre 1 de abril. Todo esto, obviamente, se puede encontrar en la página web de NGI. La página web en varias transparencias aparece aquí abajo. Hay una página web que es común, que es ngi.eu, y que luego debajo cuelgan las condiciones de cada llamada y de descripción de temas. La primera es la que mencionaba en NGI Trust, confianza en Internet de futuro. Pues aquí la idea es que sea una serie de actores que presenten las propuestas en la primera llamada. Pero el tema bastante abierto, tema que se menciona en la página web y que luego voy a también repasar en mi presentación sobre la opinión personal, bueno, pues que desde criptografía hasta gestión de identidad y cualquier cosa, prácticamente cualquier cosa que tenga que ver con incrementar confianza a través, sobre todo a través de seguridad. El presupuesto que está disponible, pues son entre 100.000 y 200.000 euros. La siguiente transparencia es sobre la misma llamada, NGI Trust. Es un poco la introducción de temas, como decía antes, temas como criptografía, identidad federada, seguridad, privacidad en Internet de las Cosas. Aquí también tenemos ledgers distribuidas, o sea, temas de blockchain también. Luego aplicación de inteligencia artificial y tecnologías relacionadas para servir Internet más humano, más Internet orientado a usuario. El bootstrapping es una palabra que es difícil de traducir. Básicamente se trata de atrapar confianza que está en unos niveles más bajos, que puede ser confianza que viene desde hardware o unos protocolos más básicos, y esto propagar estos niveles de confianza. Y por fin, lo último es mejorar la toma de decisiones de usuario, pues con una información que está preparada y para entender mejor la toma de decisiones. Por ejemplo, en cuestión de instalar un nuevo software, un patch, o dar consentido para utilizar la información o datos personales. La siguiente transparencia es sobre ledger. Este, como lo decía antes, este proyecto y esta llamada la va a explicar después en la siguiente presentación Andrés. Entonces, sinceramente, yo creo que aquí no tiene sentido porque explicar muchas cosas, solo decir que se van a financiar 16 propuestas en distintas verticales, o sea, orientadas al sector. Aquí cualquier cosa que tenga que ver con peer-to-peer, con ledgers distribuidos, con datos distribuidos, pues se puede considerar. La siguiente transparencia, perdón. Otra vez, las condiciones de consorcio, pues esto todo se puede encontrar en la página web, en las condiciones de la llamada, y qué tipo de proyectos se financia. Así que pasamos a la tercera, que es el NGI Zero Discovery, que es la llamada sobre búsqueda y descubrimiento de contenido, de información. Aquí lo que se quiere evitar es la información que tenemos cada vez más en internet, que en la búsqueda, no voy a mencionar los motores de búsqueda, pero bueno, todos sabemos que muchas veces están, tienen tanta información sobre nuestras preferencias, que se vuelven unas cámaras de eco, que nos devuelven la información que queremos oír, o que nos dan una visión de túnel, es decir, que no recibimos toda la información que está disponible allí, o por lo menos los algoritmos de búsqueda no lo ponen prioridad, quizás en los resultados más comerciales, o los que piensan que están más adecuados a nuestro gusto. Lo que se trata aquí, lo que quieren es descubrimiento y búsqueda, no tener cajas negras, entender un poco, tener más transparencia, saber cómo se llegan a estos resultados, no tener unos porteros que guardan la información o discriminan de alguna manera contenidos y discriminación. Entonces, aquí detrás de esta llamada también hay un grupo muy potente de organizaciones sin ánimo de lucro y comunidades que ya existen, que están entrelazadas entre ellas, que quieren promover código abierto, open source y contenidos abiertos. Se pueden considerar también temas de anotación, metadatos. Bueno, pues cualquier cosa relacionada con algoritmos para descentralizar los datos, también temas de usabilidad, búsqueda por voz, por ejemplo, y privacidad también. Bien, la última, el cuarta, es la llamada de Privacy Enhancing Technology, tecnologías relacionadas con privacidad. Y aquí, pues, bueno, el tema de estas tecnologías no es tan nuevo y hay muchos sitios que se lleva investigando desde hace muchos años. Hay tecnologías que ya están utilizándose en aplicaciones, en browsers. Hay una cosa que en inglés es retrofitting, que se intenta también aplicar las nuevas tecnologías, resultados de investigación en el Internet que ya existe. O sea, no en la siguiente generación, sino la generación que hay de Internet que se intenta combinar, por ejemplo, en sensores o algunas aplicaciones de inteligencia artificial que se intenta combinar con estas tecnologías de mejora de privacidad. Sin embargo, bueno, pues se busca, está bastante abierto y se busca, pues, igual que antes, es tener código abierto, tener comunidades involucradas, comunidades distintas, entrelazadas y, otra vez, las condiciones están en la página. Aquí abajo hay un link a esta página. Bueno, yo creo que, por mi parte, esto es todo para la introducción y sobre las cuatro llamadas y ahora me gustaría presentar a Andrés, que va a hablar un poco más de Ledger. Hola, buenas, gracias, adiós. Hola, mi nombre es Andrés Sánchez. Yo trabajo en Funding Box. Funding Box es la empresa que lidera Ledger. Somos un consorcio de tres organizaciones, nosotros, que, bueno, Funding Box se dedica a crear una comunidad de emprendedores, innovadores, makers, designers. Tenemos ya más de 18.000 usuarios registrados. Después tenemos a Dime, que es una non-for-profit, una organización sin ánimo de lucro con un componente muy alto de desarrolladores y hackers. Y después Blue Morpho, que está basada en Francia y Alemania y tiene un componente muy de business y de desarrollo de negocio. Pues, bueno, nuestra propuesta, Ledger, es lo que llamamos un Venture Builder, una aceleradora, quizás sea una palabra parecida, aunque no es tanto, porque, bueno, lo que pretendemos es, dentro del concepto NGI, Next Generation Internet, que, como bien ha mencionado Agiosa, pues está relacionado con crear un nuevo Internet donde los usuarios vuelvan a adquirir el poder de los datos y que esté centrado en que los ciudadanos se beneficien y quitar un poco ese monopolio que ahora mismo, pues, las grandes corporaciones, principalmente americanas, tienen. Entonces, bueno, somos un Venture Builder centrado en soluciones humanas, ¿no? Human-centric, que reviertan en las personas, digamos. Bueno, bajo ese foco, bajo ese principio, tenemos 5.6 millones para distribuir. Ahí en las slides pones 16 propuestas, 16 propuestas en la primera Open Call, hay dos, en el cual entrarán otras 16, luego en total son un número de 32 proyectos. A cada proyecto se le va a dar hasta 200.000 euros, 150.000 en la primera fase, que es más de desarrollo de producto. Siempre me gusta decir que somos un programa para desarrollo de producto, no somos para comercialización de productos. Entonces, esperamos que los equipos que vengan a desarrollar sus propuestas, pues, bueno, tengan durante un proceso de hasta 12 meses, tendrán apoyo técnico y apoyo técnico de lo que llamamos el investigador en residencia, que es un experto del equipo de DAIME en tecnologías descentralizadas, que apoyará a los equipos a, bueno, en el desarrollo de sus productos. Y después hay lo que llamamos mentores de negocio, que apoyarán más en lo que puede ser el planteamiento de llevar ese producto al mercado. Como decía el diosante, nuestro planteamiento es sobre todo en tecnologías descentralizadas. Tecnologías descentralizadas, bueno, hay muchas, quizás las que suenan más, pues, son blockchain, ledger, distribución de... La palabra ledger, como decís, tiene una traducción un poco complicada, igual que peer-to-peer, ¿no? Que es, como ya todos sabéis, pues, ese tipo de tecnologías que hemos usado en nuestros viejos tiempos, mucho para las descargas usadas antes, ¿no? Y que, bueno, posibilitan que, de algún modo, no haya una centralización y un control por parte de una entidad de la información, sino que esté en posición de múltiples actores y, bueno, se evite un poco esa concentración de poder. Entonces, bueno, es hecho. Como decía, pues, la convocatoria está abierta ahora, abrió el lunes de febrero hasta el 30 de abril. En nuestra web hay mucha información al respecto. Hay que leerse la Guide for Applicants, la guía de los aplicantes y lo que llamamos el Work Program, en la cual se habla de los seis verticales que se mencionan aquí en esta slide. Salud, economía, movilidad, servicios públicos, energía y sostenibilidad, innovación abierta, que es un poco el cajón desastre, sino que, a ver, si tu proyecto no encaja bien en los otros verticales, pues, se atienda a este. Bueno, como decía, quizás volverlo a decir, ¿no? Que no somos un proyecto para desarrollar criptomonedas, por ejemplo. Tienen que tener un foco a soluciones que tengan impacto en la sociedad. En la siguiente slide se habla de, bueno, de los requisitos, ¿no? Quizás es importante eso también destacar. Que no hace falta ni ser una entidad para aplicar, ¿no? Puedes aplicar como un equipo de personas. Ahora bien, lo que sí estamos buscando es que el equipo sea un equipo complementario. Complementario en dos sentidos. Por una parte, que haya lo que denominamos un emprendedor, un académico, alguien que haya investigado algún tema relacionado con tecnologías descentralizadas que se vaya a aplicar en el proyecto, y un desarrollador al menos. Desde luego, pensamos que mientras más desarrolladores a ella, mejor. Porque, bueno, si se trata de desarrollar un producto, ahí hay un trabajo de campo importante. Y mientras más gente haya para trabajar ahí, mejor. Pero, bueno, como se ha mencionado al principio, es importante que haya un componente tecnológico, académico, y de investigación que sea la base de ese proyecto. Y, bueno, yo creo que eso es todo, un overview, una vista general del proyecto. Hay una comunidad, ¿vale? Si accedéis a ledgerproject.eu, ahí tenéis la web del proyecto, donde hay un acceso para aplicar y hay un acceso a la comunidad. Os invito a todos a que os unéis a la comunidad y ahí podéis hacer vuestras preguntas. También hacemos webinar de forma recurrente, específico sobre ledger. Ya hemos tenido dos, el próximo será el 4 de abril. Pero, bueno, si estáis en la comunidad, pues ahí se os notificará todo. Y eso sería todo. Ya al final, si hay algunas preguntas, pues supongo que las responderemos. Gracias. Muchas gracias, Andrés. Vamos a la siguiente, si hay preguntas, luego al final hay tiempo para preguntas y para presentaciones desde el público. Vamos a la siguiente presentación, que es un poco mi opinión personal sobre la llamada de confianza, e-confianza, confianza en internet. Yo lo he traducido como e-confianza, pero también igual hay alguna traducción mejor. Bueno, no sé, Sara, si puedes poner la transparencia de internet cada día más complejo. La tercera, que es un poco, digamos, mi visión personal sobre la introducción, sobre los temas de retos que tenemos hoy en día en internet. Entonces, el ritmo de la evolución tecnológica, aparición de cosas nuevas en internet. He mencionado antes internet de las cosas, luego computación en la nube, smart city. Bueno, hay muchas cosas que estamos rodeados de cosas que están conectadas a internet y ni siquiera lo sabemos. Bueno, ¿esto qué implica? Que las amenazas, el ritmo de desarrollo de amenazas está cada vez más rápido. Lo que es el riesgo se aumenta porque desde el coche eléctrico hasta la nevera todo está más o menos hoy en día conectado, tiene que ver algo con internet. Entonces, identificar el riesgo para consumidor medio, para un usuario medio, pues cada vez más difícil. Nos llegan mensajes al diario, nos llegan mensajes, tienes que instalar esto, tienes que tomar decisión sobre esto y mucha gente no está segura si está al riesgo, si la amenaza se aplica a su caso particular o no. Un poco de estadística, según los datos del Observatorio Nacional de las Telecomunicaciones y Sociedad de la Información, esto depende de Red.es, del Ministerio Español, Red.es es una agencia española. El nivel de confianza de los usuarios de internet ha bajado en 2010, estos son datos de 2017, pero va bajando ya un par de años y ahora se sitúa entre 43 y 46% de los usuarios que muestran que tienen confianza suficiente, por ejemplo, para comprar en internet o para hacer las transacciones. Otra cosa, más de la mitad de los entrevistados, pues afirma que no lee nunca las condiciones de lo que instala o lo que les pide, por ejemplo, el consentimiento para utilizar datos personales. Es decir, que estamos como unos borregos acostumbrados de dar al ok y aceptar todo. Esto puede ser peligroso, sobre todo en muchos casos de instalación de software no deseado, de software contiene, por ejemplo, en los casos de niños, muchas veces el software en móviles y en iPad que contiene anuncios, que contiene incluso servicios de pago sin que uno lo sepa. Bueno, el cambio de actitud, lo que es necesario es de pensar que la seguridad total es imposible y que tampoco hay que hacer una lista de verificación de cosas, pero sí que ir hacia una seguridad adecuada. Entonces, aquí empiezo ya a entrar en tema del call, que es lo que han puesto, en este caso, el proyecto NGI Trust. Y conociendo un poco los socios que están en este proyecto, que es Cantara, por ejemplo, que Cantara es una asociación sin ánimo de lucro que ya lleva muchos años en temas de internet y de federación de identidades. GEAND, por ejemplo, que es otro de los muy conocidos en el mundo académico, que gestiona EduRome y EduGain, que son dos esquemas relacionados con control de acceso para estudiantes y transferencia de atributos. Bueno, pues conociendo todo eso, pues han elaborado, teniendo en cuenta su de dónde vienen y quiénes son, Fraunhofer, otro de los, Tecnalia, todos socios de NGI Trust, tienen una experiencia bastante sólida en temas de confianza en internet. Pues han elaborado una lista de temas que se encuentran en su página y esta es un poco mi opinión personal sobre esta lista, que es lo que podría financiarse. Por ejemplo, para gestionar todos los mecanismos, es decir, que mecanismos de prevención, protección o mitigación de riesgo, muchos usuarios no tienen la pericia, no tienen conocimientos necesarios, no saben o no se atreven a instalar ni siquiera un simple antivirus como que para instalar algo más complicado. Entonces optan, y en este caso me refiero más a pequeña y mediana empresa, optan por los servicios de seguridad desde la nube, optan contratar unos servicios de los proveedores lo que se suele hoy en día llamar security as a service. Bueno, pues esto es una opción, pero también hay que saber que eso también conlleva ciertos riesgos, seguridad en la nube. Nuevas partes de internet, por ejemplo, internet de las cosas, pues actúan en el tiempo real, mandan información en el tiempo real, tienen capacidades limitadas. También aquí hay un tema de investigación que lleva ya unos años y que es seguridad adaptada a estos dispositivos, a estas cosas, internet de las cosas, es muy amplio, algunas cosas son más potentes que la otra, pero sí que mecanismos tienen que estar adaptados. Luego la diferencia entre situaciones cuando el usuario debe intervenir, es decir, cuando tiene que tomar decisiones informadas, sobre todo, aquí me refiero a los datos personales, y cuando la seguridad debería ser invisible porque es tan complejo, por ejemplo, se menciona en la llamada a los bootstrapping y esa propagación de confianza sin que un usuario tenga que intervenir. Las soluciones que se podrían simplificar, típico ejemplo aquí, son de la descripción de la llamada, típico ejemplo son librerías criptográficas que están hechas o están pensadas para los expertos, para desarrolladores que tienen que saber exactamente cómo utilizar estas librerías criptográficas, pero que se podrían a lo mejor poner un nivel de abstracción por arriba para permitir que cualquier desarrollador puede utilizar estas librerías. Otro ejemplo es el que conocemos todos, yo creo que usabilidad y el acceso de, control de acceso, porque todavía se utilizan contraseñas y se lleva ya un montón de años con mecanismos mucho más seguros y mejores, pero quizás no tienen esta usabilidad que tienen la contraseña y por eso usuarios de internet se quedan con la contraseña como el único factor de autenticación. Bueno, lo último, los proveedores de confianza, pues allí, proveedores de confianza, pero también proveedores de software, proveedores a la cadena de valor, es cada vez más compleja, cadena de, por ejemplo, en un móvil que hay cientos y cientos de piezas y sistema operativo es de Android, de Google y otro es de otro y no sé qué y hay una cadena de valor pues que es muy compleja y es muy difícil asegurarse que tiene cierto nivel de seguridad. Entonces aquí estamos tratando temas de certificación, de testing, de proveer unas garantías sobre el funcionamiento de software. en la preparación de la propuesta esto es un poco más genérico ¿qué es lo que hay que tener en cuenta? Pues antes de nada saber un poco que Next Generation Internet pues hay temas que se valoran mucho es decir, poner el humano de internet describir un poco internet más humano, más componente social, más aunque se trate tecnológicamente de temas como por ejemplo inteligencia artificial uno puede pensar bueno, pero esto está contradictorio se pide más tecnología como inteligencia artificial y al mismo tiempo que internet sea más humano pues no, no tiene que ser ¿por qué? Contradictorio tiene que explicarse bien que esta inteligencia artificial se utiliza pues para para mejorar por ejemplo la toma de decisiones para aliviar el trabajo de usuario normal de usuario mediano o no sé hay otros ejemplos internet incluyente que lo he mencionado antes y que está bien descrito en la en la visión de NGI en general sin entrar en las llamadas individuales pero en la página NGI es describir un poco la visión de 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 internet de futuro de de Next Generation Internet y luego en cada uno de los capítulos pues bueno describir bien requerimientos de negocio funcionalidades no olvidarse de requerimientos legales porque estamos hablando de muchos muchas llamadas por lo menos en tres he visto tema de privacidad y allí estamos obviamente entrando en en tema de en inglés es GDPR General Data Protection Regulation la regulación sobre la protección de datos pero hay otros temas legales que a lo mejor hay que tratarles en la propuesta no olvidarse temas de viabilidad y sostenibilidad también se puntúan y luego ya en componentes técnicos se ha dicho ya un par de veces que hay que tener bien descrita la innovación y investigación componente de investigación respecto a lo que ya existe entonces hay que hacer un pequeño benchmarking un análisis del estado de arte que es lo que referencia a lo que ya existe los proyectos que están en marcha por ejemplo en el programa H2020 y luego respecto a esto lo que es la diferencia arquitectura aspectos de configuración todo lo que es relacionado con componentes técnicos y finalmente la contribución de otros aspectos allí pues dimensión global he mencionado estas llamadas de NGI Zero que tienen valor a mucho open source que son comunidades sin ánimo de lucro bueno entre las comunidades que como se podría el conocimiento compartir con otras comunidades como se podría extender aplicar a otros ámbitos de un sector a otro impacto social eso también aspectos metodológicos y bueno pues un poco de todo lo que no está relacionado directamente con el negocio generación de negocio y funcionalidades y componentes técnicos yo creo que por mi parte esto es todo yo creo que estamos con el tiempo justitos con lo cual propongo que pasemos a si alguien del público tiene alguna presentación o alguna pregunta que se abre ahora para las presentaciones de público la conferencia que no no si alguien tiene alguna pregunta que lo escriba por el chat de GoToWebinar, o si quiere decir algo, que pida turno de palabra y lo podemos tratar ahora. Sí, podemos abrir los micrófonos si alguien tiene algunas preguntas y quiere decirlo directamente. So raise your hand or write in the chat and I will open your microphone. No, ok, so if there is nobody, it seems that I cannot see it because I'm not connected to GoToWebinar, but then we close the call. Yes, if there are no questions, I think we can close all the materials shared up. Bueno, parece que no hay preguntas, entonces vamos a compartir el material. Muchas gracias a todo el mundo y, bueno, pues suerte con las propuestas. Muchas gracias, chao. Muchas gracias, chao. Ok, thank you Sara, Team Trust IT, thank you very much. I apologize for the technical problems. There was a question, sorry, Aliosa. Ah, ok. There was one. Best in the name, he's asking if just who can actually apply for this call, so it's just physical a legal person or just legal person, so maybe Anders I think can reply. Is Anders still there? No, I think it depends on the calls anyway, so it should be both. It depends on the call, but both physical persons as legal entities can apply according to the call text. Bueno, la pregunta era si es persona física o persona legal. ¿Quién puede aplicar, mandar la aplicación? Pues los dos, los dos. Es posible, depende, las condiciones son distintas en cada, de cada call, pero por lo general se parece que sí que se puede en los cuatro calls que se, permite tanto persona física como legal. Ok. Ok, bueno, pues de nuevo muchas gracias a todo el mundo y pues gracias a organizadores del webinar, al Speak NGI Project y pues nada, muchas gracias y hasta luego. Gracias, adiós. Bye, bye. Bye, bye. 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 Bye.